hola este vídeo es muy cortito nada más para contarles que estoy muy emocionado y la razón que me tiene así para los que no la sepan ya es que distorsión el concepto que ustedes ya conocen y que reúne a una comunidad bien chingona a conocer platicar debatir discutir y en general informarnos sobre el mundo del rock llega ahora a radio a partir del próximo jueves de 4 de la tarde a 6 hora ciudad de méxico llega toda la música todo el mundo de distorsión pero ahora sí musicalizado a radio a ruido blanco fm así que pueden ir descargando la aplicación de i heart radio donde podrán sintonizar ruido blanco además de tener acceso a miles y miles de podcasts o simple y sencillamente marcar en su navegador de confianza ruido blanco punto fm para estar al pendiente desde la primera emisión de distorsión en radio estoy muy emocionado por esto literalmente es un sueño cumplido para mí pero estoy seguro que también para muchos de ustedes es un motivo de emoción el que ahora sí podamos escuchar toda la música de la que siempre hablamos y que nos recomendamos que conocemos y discutimos y además porque también va a ser un espacio para nuevas bandas para nuevas propuestas que no necesariamente llegan a tener un vídeo completo en youtube o un podcast completo acá sin duda va a haber espacio para conocer nuevas propuestas incluso propuestas que vengan de suscriptores o de seguidores de distorsión entonces es un proyecto que se va a poner muy muy chingón y quería compartirles la noticia para que se vayan emocionando conmigo gracias porque sin ustedes y sin la comunidad que ya está que ya forma parte de distorsión nada de esto sería posible y también gracias a olivia luna que es la directora de ruido blanco fm por abrirme las puertas de este proyecto tan chingón para unirme y sobre todo por darme toda la libertad creativa y de concepto para mudar lo que lo que en lo que tanto creo y lo que tanto disfruto de hacer en youtube y en todas las plataformas en las que vive distorsión entonces gracias de nuevo a todos ustedes les mando un abrazo nos vemos en distorsión y nos escuchamos el próximo jueves en ruido blanco que el rock los acompañe